bienvenidos a un nuevo video hoy vamos a ver una super herramienta para pc windows muy pro muy para gente que le gusta tocar la configuracion del telefono como desbloquear el boot ladder obtener permisos root y de lo que trata este video es sobre desinstalar aplicaciones de sistema sin permisos root antes de nada debemos preparar nuestro telefono y lo que vamos a hacer es activar las opciones de desarrollador que estan en ajustes y luego el nombre de las opciones varia de un modelo android a otro ire mostrando en pantalla el nombre tipico que suele haber en versiones de android que no son miui y pulsamos 7 veces sobre version de miui y en otros telefonos la opcion se llamara numero de compilacion nos aparece el mensaje que ya estan activadas las opciones de desarrollador asi que vamos atras y aqui las tenemos el boton de arriba debe estar en ohm en encendido y ahora debemos ir al primer paso super importante y es activar la depuracion usb esto es imprescindible para que la aplicacion de windows reconozca tu dispositivo la herramienta que vamos a instalar en el pc tambien nos permite instalar aplicaciones android que tengamos en el pc es decir que si tenemos un archivo apk en el pc en ese caso activaríamos la opcion instalar a través de usb esto solo es necesario si vamos a instalar si lo que queremos es desinstalar aplicaciones no necesitamos activar esta opcion y bien yo dejare enlace de descarga directa a la aplicacion para que la descargueis asi que descomprimimos el archivo zip y pulsamos en setup.exe y pulsamos en instalar esperamos un poco y se nos crearia un acceso directo en el escritorio y este programa como dije al principio tiene muchas opciones como desbloquear el bootloader obtener permisos root flashear un recovery y estas opciones no funcionan en todos los telefonos solo funciona con los de la lista que tenemos aqui que van actualizandola poco a poco pero para desinstalar aplicaciones de sistema no necesitamos que nuestro telefono este en la lista y antes de comenzar vamos a instalar los drivers y ahora si que podemos conectar el telefono al pc por usb y pulsamos en check si no nos lo reconoce y como vemos lo reconoce como un xiaomi mid 5s plus podemos perfectamente instalar aplicaciones desde el pc simplemente elijo el archivo apk que tengo en el escritorio y la instala sin problemas en el caso de desinstalar aplicaciones de sistema pulsamos en la opcion y en ingles nos advierte que este metodo no necesita tener permisos root para desinstalar aplicaciones ya sean las normales o las de sistema y nos recuerda que si desinstalamos una aplicación de sistema al hacer un factory reset volveras a tenerla de nuevo y bien esto ocurre porque al desinstalar las aplicaciones de sistema sin root se queda un backup es decir una copia sin eliminar que se puede restaurar al hacer el factory reset desde los ajustes del telefono aqui vemos una aplicacion de usuario que la puedo desinstalar sin problemas pero si quiero desinstalar la brujula no me deja pues es una aplicacion de sistema asi que la buscamos en la lista de aplicaciones instaladas si no sabes el nombre de la aplicacion que quieres borrar instala en el telefono la aplicacion links to sd y buscamos en la lista de aplicaciones y al pulsar sobre la brujula nos pone el nombre que es com.miui compass asi que la marcamos y se desinstala al momento asi que ya no consumira ni bateria ni va a ocupar memoria ram aunque la verdad que la brujula no consumia nada de bateria ni ocupaba memoria ram pero bueno la he puesto como ejemplo y nada simplemente hay que tener cuidado con lo que desinstalamos y en el caso que desinstalamos una aplicacion que no deberiamos haber desinstalado podemos recuperar la aplicacion restaurando los datos de fabrica bueno pues yo espero os haya servido este tutorial yo me despido aqui hasta un proximo video mohon so Gracias por ver el video.